Música ¿Cómo estás acordada? Bien, compañero, a mi ritmo nomás. ¿Trajiste el celular? Sí, sí, para hacer el contacto respectivo. ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? Sí, claro. Estoy haciendo un videito por aquí en la cumbre. Estamos aquí en la cumbre del volcán Artuco. ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? y 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